Del 18 al 21 de agosto próximo se realizará en el balneario municipal de la localidad de Villa Romipal un encuentro de motos y rock. Desde la municipalidad, entidad organizadora, indicaron que el propósito principal es contribuir a romper la estacionalidad de temporada baja. Anticiparon la presencia de más de 20 bandas de rock, encabezadas por Rata Blanca y la participación de motoqueros de todo el país. Otro encuentro de estas características se desarrolló durante un tiempo en esta localidad y luego se trasladó a Santa Rosa de Calamuchita, que fue discontinuado el año pasado.